Alianza de Nuevo jugará partido de pretemporada este sábado en Barranca Bermeja. Estamos tranquilos, estamos rehusando lo que nos falta. Creo que fue una preparación de 15 días muy buena para el equipo. Creo que se hicieron tres prácticas de fútbol donde mejoramos muchos y vienen cosas por corregir. La máquina amarilla enfrentará a Real San Andrés en dos partidos a las 2 y 4 de la tarde en el estadio Daniel Villa Zapata. El siguiente partido, el cuarto amistoso que tendrá Alianza Petrolera, encarando el segundo semestre del año 2019, será el sábado 29 de junio, aquí en Barranca Bermeja en el estadio Daniel Villa Zapata. Será puerta cerrada, dos encuentros programados, uno a las 2 y el otro a las 4 de la tarde. Alianza por más de 20 días hizo trabajos de pretemporada en la capital de la república. Se hizo un buen trabajo en Bogotá, donde la parte física se trató de implementar mucho más. Y bueno, ya llegamos acá a la ciudad donde la temperatura obviamente es más alta, donde cuesta más, pero creo que ya tenemos una base importante para lo que va a ser el campeonato. Los partidos en pretemporada sirven para alcanzar el mejor nivel que les permita llegar de la mejor manera a la competencia. Bueno, ya se completaron las dos semanas que se tenía planeado en altura, aparte con tres fogueos que para nosotros fueron importantes, nos mostraron el camino que tenemos que llevar durante la liga, muy positivo también porque se consiguieron tres victorias. Los dirigidos por César Torres luego de enfrentar a Real San Andrés tendrían un último partido con Atlético Bucaramanga.